Hoy estamos a 22 de septiembre de 2024 Vamos a hacer el pago de su tercera semana de trabajo a nuestro amigo el Popín Con este ya van tres domingos que le hacemos entrega de 600 pesos cada domingo Como ustedes saben, él nos ayuda a darle una pasada a la plaza Una barredita, mantenerla lo más limpia posible Entonces, como dijimos, con pruebas, con videos Para que vean a dónde se está yendo su cooperación La cooperación que hacen para la limpieza, aseo y mantenimiento de la plaza Ahí está nuestro amigo Popín Gracias Popín Entonces ahí te encargo, ¿no? Ahí te encargo ¿Cuándo nos muestran los baños? No, pues los baños están pendientes, todavía no se ponen de acuerdo dónde va a ser el terreno Ya dije, yo tengo una palabra Un día va a poner Un día de trabajo, de albañil, va a poner nuestro amigo el dólar Ahí está pues, nomás están en la cuestión de que el terreno que están proponiendo tiene problemas No quieren las familias de ahí Entonces van a buscar un terreno mejor Donde no haya problemas Para empezar a hacer los baños Pero ya De aquí al lado del lomillo Tan lejos no van a ir a miar allá las mujeres Entonces, en cuanto esté el terreno, ahí le echamos un grito mi amigo el dólar Gracias Ándale pues Bueno, ahí está el pago de esta tercera semana pues a nuestro amigo el dólar Este, seguimos agradeciéndoles a todos nuestros paisanos que nos están ayudando con la cooperación La cooperación semanal para la limpieza Y mantenimiento y embellecimiento de nuestra plaza Ya el próximo domingo que viene Vamos a hacerles el corte de caja Y vamos a rendirles cuentas Para que estén todos conformes Y para que sepan En lo que se ha gastado su ayuda Su envío económico, ¿verdad? Por lo pronto aquí les mostramos pues la plaza Todavía tenemos los adornos Los colores patrios De este mes Este mes tan importante En todo nuestro México Espero que les hayan gustado los videos Que les grabé y les subí Del 15 y 16 de septiembre Espero que hayan sido de su agrado Y seguimos agradeciéndole también A las dos familias que fueron los patrocinadores De los videos del 15 y 16 Muchísimas gracias Manuel Fonseca A sus hijos Iván y Víctor Y muchas gracias a nuestro amigo Germán Lovatos Un saludo especial para doña Alicia Su mamá, doña Alicia Costurera Y bueno pues El agradecimiento para ustedes Que son benefactores De la limpieza de la plaza Este Como les dije al principio Cuando empezamos Con este proyecto La plaza primero Necesita mantenerse limpia Barrida Que no haya basura Ni en los pasillos Ni en el suelo Ni en las jardineras Y después también necesita Algunas Este Algunas mejoras Como poner algunas plantas De ornato Que hacen falta Alguien Que donó estos rosales Pues ya hay algunos secos Algunos que están Apenitas Apenitas Subsistiendo Entonces Cuando les hice la propuesta De formar este grupo Encargado del cuidado De la plaza Les decía Yo que Cuando se juntara Algún excedente De lo que ustedes Cooperaran Lo íbamos a aplicar Aquí mismo Ya sea en plantas Nuevas En algunas Decoraciones Nuevas Algunos arreglos Especiales Que Ocupara La plaza Pero que Primero Íbamos a levantar Una encuesta Entre ustedes Los que cooperan Económicamente Y ustedes Aprobarían Cual de las propuestas Se llevaría a cabo El próximo domingo Que hagamos El corte de caja Y rendición de cuentas Veremos Veremos cuánto dinero Nos han mandado Veremos cuánto Hemos gastado Y ya de ahí Les voy a preparar Una sugerencia Una sugerencia Para Proponerles Este Que podamos De ahí De sus envíos Llevar a cabo Ese proyecto Vamos a ver Si Es colocar Más rosales Más plantas O a ver Qué más Podríamos hacer También está Dentro de lo que Le hace falta A nuestra plaza Pues están Las maxiletras Ya por la noche Muy oscuras La gente Que Que anda por aquí A deshoras De la noche La chabalada Destructora Este Pues ya Arrancaron Las lámparas Arrancaron Las lámparas Y algunas Ya no sirven Ya dejaron De funcionar Este Vamos a Hacerles Presentarles El proyecto También Ya ustedes Decidirán Dentro de Todos esos Propuestas Que les hagamos Cuál es la que Ustedes Desean Que Se ponga En práctica ¿Verdad? Les había sacado Las cuentas Que Se iban a gastar 1200 pesos Por semana En la limpieza De la plaza Pero Resulta Que Ha sido Menos A nuestro amigo Popín Le hemos estado Dando 600 Por semana Algo Que le hemos estado Dando A nuestro amigo Fiesta Cada vez Que tira Los botes De basura Le damos Una Una pequeña Bueno Su Su pago Que el nos Pide Entonces Pues hay un pequeño Una pequeña Diferencia No son No serán 1200 pesos Será un poquito Menos Entonces Si todos Hacen su envío Como vamos A A A ver En este Fin de semana Próximo Pues habrá Un pequeño excedente Y ya podremos ver En que lo podemos Utilizar En que lo podemos Aplicar Mientras tanto Bueno pues Gracias Nuevamente a todos Ustedes Que decidieron Ser benefactores De nuestra Hermosa Plaza De Kimichis Gracias A los que ya Me hicieron llegar Este Su apoyo Económico Y Ya Hoy Bueno no es cierto Hoy es Hoy es domingo Mañana lunes Me entregan El talonario Para poder Recibir La ayuda De algunas personas Que ya querían Dármelo Y no he querido Recibirlo Hasta que no tenga El talonario Para que sean Las cuentas claras Entonces Si Dios quiere Mañana me entregan El talonario Y ya pasaré A algunos Negocios Que ya estaban Dispuestos a darlo Pero yo creo que De mañana en adelante Este Saludos y bendiciones Hasta donde se encuentren Cuídense mucho Que tengan un feliz domingo Abracen a la familia Denle mucho cariño Hoy que están Hoy que están con vida Porque mañana No sabemos Si ya se habrán ido O ellos O nosotros mismos Dios los bendiga Soy José Pelayo El cantor de Quimichis Saludos para papá Lino Pelayo Murillo Y ya desde ahora Le deseo feliz cumpleaños Mañana es el cumpleaños De Don Lino Si Dios me concede vida Voy a ir a pegarle un abrazo A mi viejito guapo Y abrazar a mi mamá Y a algunos de mis hermanos Entonces Saludos y bendiciones Para ti también papá Y para mamá Y para mis hermanos Y familia Nos vemos Soy José Pelayo El cantor de Quimichis Nos vemos Nos vemos Suénale güero Suénale Arriba Quimichis Nayarit Si señor Y los que aportan Ayudan y apoyan Cada proyecto Para embellecerlo Para ayudar a su gente Para ayudar a los necesitados Gracias, gracias, gracias Dios los bendiga Mi farmacorita Aquí está mi farmacorita Un apoyo para tu salud Y tu economía Saludos al profe Digo, saludos al doctor Ernesto Tirado Saludos a mi amigo Francisco Javier Este, Francisco Javier García López Y a Agro Semillas Quimichis Nay Que nos regaló Todos los ocho tambos Para la basura Que están colocados Alrededor de la plaza Gracias, gracias Francisco Javier Quimichis Nay Agro comercializadora De granos y semillas Puro Quimichis Nayarit Si señor Nos vemos Paletería Y nevería La bonita En Guadalajara Jalisco Mi carnal Guillermo Pelayo Gracias carnalillo Por tu ayuda Por tu apoyo Por ser benefactor De la limpieza De la plaza Gracias, gracias Adelí Bueno Alcaraz Cosméticos veganos Para el embellecimiento Y tratamiento De problemas De la piel Adelí Bueno Alcaraz Productos De primera calidad ¿A quién tenemos? ¿A quién tenemos? Ah, joyería fina Joyería de fantasía fina Nice Hoy, hoy es domingo Sábado Viernes, sábado y domingo Los espera el profe John Ventura Ahí en los portales Del banco En Tecuala Para mostrarles Toda esa joyería De fantasía Fina Bonita Buena Y barata Dice ahí Las 3B Saludos y bendiciones También pues Para Allá está Guadalajara Para nuestros amigos De Este Tratamientos alternativos Para las personas Que buscan su salud Con procedimientos Y medicamentos Alternativos Ahí está Este Nuestro amigo Salvando Su salud Cuidando su salud En Guadalajara Jalisco También Bueno y Tenemos también Pues ahí Senadoría Gerardo Aquí en Kimichis Ahí frente a Conchavín Tenemos también A Lorena Montaño Y a sus dos nietecitas Gracias a Lorena Montaño Por ser benefactores De la plaza Tenemos a Rosa Elvia Rosa Elvia Gracias 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 Muchísimas gracias Por apoyarnos Y ser benefactora De la limpieza Y mantenimiento De la plaza Y a Doña Gali Durán Y a Mayrim Bueno Durán También gracias Muchísimas gracias Por ser Benefactores De la limpieza De nuestra plaza Nos vemos Nos vemos Gracias a todos A todos Y cada uno De ustedes Que nos apoyan A Carnicería Braulio Ahí donde está Nuestro amigo El Chapas Las mejores Las mejores carnes De res De puerco Y unos chicharrones Que valga Me Dios Pura chulada Saludos y bendiciones Para la familia García Vázquez Hasta Estados Unidos Muchísimas gracias Para la familia García Vázquez Que nos ayudaron Con la primera Taspanada Que le dimos A la plaza Y a la familia Montaño De nuestro amigo Balta Que le dieron La segunda Taspanada Y luego también A nuestras autoridades Ejidales Y al delegado Que también Han estado apoyando Con la limpieza Y la poda De los árboles De aquel lado Gracias A todos A todos Los que cooperan Perdón Si se me Perdón Si se me olvidó Alguno Perdón Si se me olvidó Alguno Es que estaba Mencionándolos Con la pura memoria Y ya como que ya Me está llegando El Alzheimer No traigo la lista Aquí pero No quise dejar De enviarles Saludos a todos Cuídense Dios los bendiga Nos vemos Hasta luego Hasta luego Pariente Bueno bueno Echando la gana ¿Verdad? ¡Wilfield! ¡Agua que sea! Miren las nubes tan grandes que están arriba Pero nada que dejan caer su agua sobre nuestro quimici, sobre nuestras tierras Va a ser año seco Va a ser año seco Nos vemos, nos vemos, nos vemos ¡Suscríbete al canal!